Oaxaca es eminentemente turístico, gracias a su inmensa riqueza cultural conformada por edificios históricos y maravillas gastronómicas, las cuales llenan de vida a una ciudad que mantiene ligada su economía a la calidez con la que recibe a sus visitantes de todas partes del mundo. El 11 de diciembre de 1987, la UNESCO declaró al centro histórico de la ciudad y a la zona arqueológica de Monte Albán como patrimonio cultural de la humanidad, lo cual refrenda el atractivo y la magia que envuelve a Oaxaca. Este cuenta con una superficie de 5 kilómetros cuadrados, 247 bloques y 1.200 monumentos de la arquitectura civil y religiosa, que son parte de las costumbres ancestrales y tradiciones que se desarrollaron durante más de cuatro siglos. Autoridades y ciudadanos comparten la responsabilidad de su preservación, debido a que los edificios que alberga son un referente arquitectónico y los parques públicos forman parte de una memoria colectiva que los oaxaqueños han forjado de generación en generación. Sin embargo, aunque la UNESCO menciona que Oaxaca constituye una excelente muestra del urbanismo colonial español y la solidez y volumen de sus edificios son verdaderas obras de arte de la arquitectura, en la actualidad es evidente el abandono en el que se encuentra. El panorama puede resultar desalentador para cientos de visitantes nacionales e internacionales que llegan a Oaxaca con la intención de disfrutar de la cultura ancestral, pues tan pronto se pone un pie en el andador o en las banquetas de la capital, este da cuenta del deterioro a causa del descuido e indiferencia que arrebata el valor a la esencia de una ciudad colonial. La cantera verde, los edificios monumentales, parques y jardines han sido testigos fieles de administraciones que carecen de un proyecto integral, rebasadas por intereses de grupos y la apropiación de espacios públicos, sin que hasta la fecha se logre un consenso y la suma de voluntades que permita al turismo y a los propios oaxaqueños, disfrutar del centro histórico y apuntalar la economía local. Entre los edificios históricos que han sido víctimas de la omisión institucional y apatía ciudadana, podemos destacar el templo y el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, el paraninfo universitario, la catedral, el complejo arquitectónico de la soledad, catalogados por su incalculable valor. La realidad nos muestra también a un edificio de palacio de gobierno, convertido en rehén de protestas permanentes que los responsables de la política interna no han podido desactivar, además de servir como tianguis donde se expenden variedad de productos artesanales. El monumento a Juárez en Viguera, que luce descuidado, el monumento que se edificó en el Cerro del Fortín, al igual que la plaza donde se encuentra que también es un mirador y que desde ahí se observan todos los puntos de la ciudad. Actualmente es una zona insegura a causa del abandono de sus mismos dueños. A través de un simple recorrido se puede constatar la negligencia que prevalecen los parques y jardines que se encuentran invadidos por el comercio informal, quienes a toda costa se apoderan de la vía pública impidiendo el disfrute de caminar sobre calles despejadas. Algunos de estos espacios datan del siglo XVI hasta nuestros días, aunque otros se han construido recientemente como es el Parque del Cerro del Fortín, el Parque Recreativo Infantil de Oaxaca Bicentenario, el Jardín Sócrates, que se ubica junto a la Plaza de la Danza. También el Jardín Consati, caracterizado por una vasta vegetación, el Paseo Juárez El Llano, que desde la época colonial fue utilizado como área social y en su momento fue zoológico de la ciudad. Actualmente se ha convertido en un mercado que resiente afectaciones en su arbolado histórico, además de ser una zona insegura. El Parque del Amor, que se ubica en un extremo del Puente Cuarto Bicentenario, con un alto índice delictivo, invadido en su totalidad por grupos de comerciantes y personas con problemas mentales de alcoholismo y drogadicción, donde por el tránsito de vehículos se ha convertido en un lugar contaminado que ha desaparecido las áreas verdes, ese entre muchos otros más. En el momento a la madre es uno de los parques más bonitos que puede tener Oaxaca y también recordemos que es la entrada principal de Oaxaca y no podemos recibir a nuestros turistas con un parque abandonado, un parque que se ha vuelto, se volvió o era un punto de reunión para grupos de jóvenes drogadictos. Ahora vemos el ambulantaje, niños y jóvenes que limpian parabrisas y que hay la prueba tangible que se drogan en este espacio. Entonces no vamos a esperar que se vuelva un segundo parque del amor, donde lo asaltaron un grupo de ciudadanos organizados que se dedican al ambulantaje. Entonces ahora hacemos acciones preventivas para evitar que este espacio caiga en manos de este tipo de agrupaciones. Y también el monumento a la madre corre, corre un gran riesgo y en todos los ciudadanos reposa la responsabilidad de no permitir que acá se haga un estacionamiento o un proyecto vial que pretenden hacer una glorieta, el cual eso no va a solucionar el problema del tráfico. Hemos también rescatado el parque Antonio Alabastida, ahora le llamamos el jardín del arte Antonio Alabastida, donde están más de 80 pintores que se reúnen los fines de semana que son jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí se había vuelto un foco rojo, donde se ha vuelto un punto de reunión para enfermos alcohólicos agudos, jóvenes. Del parque del amor, del lado del periférico, lo que sabemos que fue invadido por ambulantes, lo veo no difícil ni tampoco imposible que se recupere. Solamente requerimos autoridades que sepan liderar, que tengan el carácter para agarrar el toro por los cuernos y sí lo podemos rescatar, pero vemos que también la corrupción les ata las manos, les acaricia los oídos y les duerme la conciencia. Podemos recuperar ese espacio, pero la parte que está pegada a la urse es un espacio bastante amplio que está abandonado y se puede recuperar, se puede hacer un área verde sana, un área recreativa. El Paseo del Juárez, el Llano, han acribillado las fuentes donde los verbeneros les llaman. Cada año en la Feria de la Guadalupe meten máquinas pesadas y están destrozando la cantera de las fuentes. Esto tiene nombre y apellido. ¿Quién autoriza eso? Pues el municipio. ¿Y dónde está el recurso que cobran ahí? Porque más es el daño que hacen al patrimonio de todos los oaxaqueños que los beneficios que tenemos. El Llano es un foco y está gritando, atiéndanme. Oaxaca es el estado más biodiverso del país y finalmente por el desatino, la falta de capacidad o también yo digo la falta de ganas de las autoridades. Pues vemos cómo los parques lucen un aspecto muy deteriorado. Los parques fueron creados con el espíritu de que fueran para el bienestar familiar. El 90% de los parques y del arbolado urbano de Oaxaca se encuentran ya con unas plagas que están acabando con todas las especies. Aquí en el parque del Llano tenemos dos árboles notables, históricos como es el higo de Guadalupe, como es el otro árbol que tenemos aquí que es un laurel de la India, que son árboles históricos que están considerados dentro de un catálogo de 27 árboles emblemáticos de Oaxaca y que también fue una de las peticiones al municipio en el sentido que se les dé atención porque el año anterior vimos que se desprendió una rama ya del higo de Guadalupe, tiene problemas, tiene ganoderma, se le necesitan hacer unos drenes, bueno, algunos trabajos de recuperación y desde luego lo que le está pasando también al laurel del Zócalo, también ustedes creo que vieron que gracias a nuestra intervención el laurel poco a poco se va recuperando, pero yo les aseguro que si no hubiésemos dado esa alerta, si no se le hubiese dado tratamiento, ese árbol en un año se caía, entonces es increíble que de repente las mismas autoridades padezcan miopía o ceguera en ese sentido, como organizaciones ambientalistas nos vamos a sumar a esos rescates de los parques, pero siempre y cuando se haga un marco de respeto y desde luego que toda la ciudadanía entienda y se le dé a conocer los trabajos que se tienen que hacer y por qué se tienen que hacer. Pavel López Gómez, regidor de Imagen, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Centro Histórico y Patrimonio Mundial del municipio de Oaxaca de Juárez, en entrevista afirmó que hay una plena disposición de esta administración entrante para lograr el rescate de los espacios públicos en la capital. El funcionario resaltó que el gobierno que encabeza Oswaldo García Jarkín pretende dignificar no solo los espacios públicos que se encuentran en el centro histórico, sino también reactivar los pequeños parques que hay en las agencias y colonias del municipio. Dijo que un ejemplo de ello es que no se permitió la instalación del comercio ambulante en el llano y seguramente se va a mantener así durante los próximos tres años, destacando que junto con varias organizaciones se está construyendo una planificación para tener espacios públicos dignos. En ese sentido, afirmó que dicho proyecto será contemplado dentro del Plan Municipal de Desarrollo que se presentará en marzo de este año. Respecto al Monumento a la Madre, puntualizó que en caso de existir algún tipo de planteamiento por particulares para la construcción de un proyecto vial, este tendrá que ser consultado con la ciudadanía a fin de garantizar un gobierno abierto con acciones de beneficio colectivo.